Carrillo del Día, entrevistaron, creo que va a salir hoy o mañana o alguno de estos días, la entrevista que le realizaron en Atípica, el TV de Carlos Salarraqui, a este payaso de Silvano Aureoles, el que fuera gobernador perredista de Michoacán, el del Banquito Verde, y nada más, con el adelanto, me dieron ganas de escupir este topochico que me estoy echando y no le quiero dar publicidad sin que pague esta marca, pero bueno, no lo puedo ocultar, es que es el colmo con este payaso, a ver, suéltame el audio mi querida Adriana y lo comentamos con José Alfredo y con Manuel, a lo mejor yo estoy exagerando. Ya hay que decirle al señor del Palacio, que aunque yo le caiga gordo, préstame tu banquito, me va a tener que entregar la banda presidencial, la banda presidencial, no la banda de culeros que tenga yo. Yo voy a luchar, habrá su partido para que haya coalición, porque no es más importante el PRD, ni es más importante mi aspiración, ni ninguna otra cosa que la vida del país, y el país hoy está en el abismo, en el mayor riesgo de caer o en la dictadura. Yo creo que el éxito o el fracaso de la oposición va a ser justo escuchar a la gente. Y ha dejado muy claro que el señor no es izquierda, no es progresista, no es demócrata, es un autócrata y es un autoritario y populista. Si la oposición se divide... Ya, 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 quítamelo, 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 Adriana. No, no, yo nada más voy a decir una cosa, la banda de culeros está, pero en el Vapor México, don Chiflano Aureoles, y el autoritario era usted, ¿no se acuerda que cuando estaba un humilde profesor protestando con su cartulina por allá en la zona más caliente de Michoacán usted lo increpó y lo empujó? O sea, Silvano Aureoles anda defendiendo a los Osorio Ochoa, que están saliendo embarraditos con la mierda de Genaro García Luna, o Silvano Aureoles seguramente va a defender también a Miguel Ángel Mancera, también manchadito con la calabaza, Silvano Aureoles no ocupará su tiempo en hablar de García Luna y los panistas que nos bañaron de sangre el país. Podría resultar un chascarrillo escucharlo, pitorreo, de que, ah, bueno, me va a poner la banda presidencial que se oye hasta cómico, pero es más indignante, más encabronante que otra cosa, mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón. Pues sí, estamos viendo cosas tan absurdas como esta, pues todo mundo vimos cómo gobernó, cómo desfalcó al Estado, cómo salió por debajo de la mesa, pues todos los, la tragedia del gobierno de Silvano Aureoles y pues cómo llegó a sentarse ahí afuera del Palacio Nacional a que se une él haciendo presión para que lo escuchara el presidente y pues la verdad es que nadie lo peló, hizo el ridículo y así ha estado, pero pues bueno, estamos viendo cómo está de pobre la oposición, que pues personajes como él, pues se empiezan a como que animar a hacer campaña, a plasearse en medios y pues bueno, estamos viendo también en qué medios, pues ya estamos viendo, por ejemplo, que a la Raki, pues se va quedando, todos se van quedando cada vez solos y van agrupándose o más bien dicho, yo diría, se van pues haciendo más pequeños, se van haciendo como una retirada y van quedando cada vez más como recluidos y pues ya se quedan hablando entre ellos, entonces uno nada más los escucha y dice, pues bueno, pues está bueno, pues sale tu luchita, pero la verdad es que parece ridículo esto que están haciendo y pues la verdad es que tratando de hacerlo así como muy plural y muy con los jóvenes, pues también el armado de la entrevista pues se ve de risa, entonces vamos a esperar a ver qué más cosas como estas salen, Lili Tellez diciendo que va a tomar posesión de la presidencia, él pues que también la quiere, es decir, pues bueno, ellos traen una competencia muy reñida entre ellos, pero pues el nivel pues está bastante bajo y pues mientras nosotros estamos pues analizando las candidaturas o las precandidaturas serias de este lado de gente que está transformando al país, de gente que le está aportando muchísimo a México y pues bueno, la diferencia de allá es que lo único que se dedica es a tirarle este pues excremento al abanico, Vicente. Así es, ¿cómo ves Manuel Aranda? Chiflano Aureoles, ¿quién le estará diciendo que puede ser presidenciable? Está igual o peor que Lili Tellez, imagínate tú. Ahí está, yo pienso Vicente que, híjole, algún tipo de estupefaciente debe estar consumiendo este personaje, no, no, no puedo creerlo. Silvano Aureoles Conejo, ya no te hagas que la Virgen te habla. No, dile, 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 no te hagas pendejo. Bueno, ya es lo que le... Que se haga bonito. No, yo solo quise citar su, tú porque eres un mal pensado de primera, cabrón, porque yo solo quise citar su segundo apellido, dije Conejo, este, pero vaya, no tiene para dónde hacerse, acusado por su sucesor, este, hace aproximadamente un año de corrupto, de narcotraficante, es un impresentable, la gente en Michoacán no lo tolera, verdaderamente yo no sé a quién le apuesta, no sé si tal vez esté queriendo cumplir alguna cuota de impunidad de la cual gozó durante su periodo como gobernador en Michoacán y que ahora la está pagando con lo que tú estás diciendo, con ser un bufón de la política, de ponerse ahí el, este, la bufanda de su mamá o no sé de quién será, este, que coincide que es tricolor y bueno, pues tan deschavetado como Lili Tellez pensando en que de alguna manera y en algún momento podría asumir a la presidencia de la república y colgarse la banda presidencial, pues es algo que, pues está de dar risa, verdaderamente son ya, este, ni siquiera patadas de ahogado, son, pues tratar de jalar un poquito de agua al molino de los detractores del gobierno del presidente López Obrador, pero sin mayor consecuencia no tiene seguidores, creo que por ahí hay uno o dos medios que publican sus babosadas y de ahí en fuera ni quien lo pele, ni quien lo tome en serio. Hablando de medios, hoy el presidente respondiendo a Sara Pablo, la corresponsal de Radio Fórmula, puso en la mesa este silencio de los medios sobre el caso García Luna, sobre el tema Cárdenas Palomino, que está siendo beneficiado por el Poder Judicial para que le regresen sus dineros, el presidente dice, ¿por qué para los medios es más nota que si saluda o no saluda a Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no el desfalco de más de 745 millones de dólares de Genaro García Luna? Creo que...